Buenos días a todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, es hoy 8 de septiembre. Tradicionalmente, el 8 de septiembre se celebra el cumpleaños de la Virgen, pero ahora ha caído en domingo y en vista de eso, pues no lo celebraremos, pero un saludo a todas las Marías, que hoy es el día de su santo. Evangelio para el día de hoy, San Marcos, capítulo 7, de los versículos 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, ¿qué quiere decir? Ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, Jesús está en una región pagana. Para el buen israelita, los que eran paganos, es decir, que no creían en Yahvé, que no practicaban la fe, eran estos sordos y estos mudos porque no conocían propiamente a Dios. Y conocer a Yahvé, conocer al Señor, era tener vida y tener, por lo tanto, los sentidos abiertos. Pero ante Jesús le traen este sordo y este tartamudo, o mudo, y era símbolo, pues, de esos pueblos paganos que no conocían al Señor. Jesús, con un gesto bastante particular, con saliva, como ya hemos escuchado, va a dar la salud a este tartamudo y sordo, además. Y cuando Jesús lo toca con saliva y a todo lo que hemos escuchado, resulta que aquel hombre comenzó a hablar sin dificultad. Diciendo Jesús, efetá, es decir, ábrete. Este rito incluso lo prescriben el bautismo, es optativo a mí en lo particular. Siempre que bautizo, me gusta ser el efetá que dice, El Señor que abrió los oídos a los sordos e hizo hablar a los mudos, te concede escuchar la palabra de Dios y proclamarla a su tiempo. El Señor a nosotros también nos ha ido sanando. Poco a poco hemos ido oyendo más la palabra de Dios y entendiendo cosas. Y la voluntad de Dios es que también con nuestra boca aprendamos a proclamar más la palabra de Dios. A veces tenemos el don de la palabra y tenemos el don del oído, pero gastamos tan pobremente estos sentidos en cosas superficiales y vanas. Sería interesante que hoy nos preguntáramos de todo lo que oímos, cuántas cosas nos edifican, de todo lo que oímos al día, cuántas cosas escuchamos que nos edifiquen. Algunos solo pasan escuchando música, yo tampoco los condeno por eso. Pero qué tal mensajes constructivos que te ayuden a vivir mejor tu relación con Dios, tu relación con el prójimo. Y de tanto que hablamos también, cuánto hablamos de Dios al día. Les invito a todos ustedes y yo también a mí a que nos hagamos esas preguntas. Todos aquellos que vieron el milagro de Jesús con aquel sordo mudo se sentían maravillados y decían cosas lindas. Qué bien lo hace todo, como ya hemos escuchado. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Sin embargo, Jesús no quiere que lo conozcan por los milagros, sino porque tengan un encuentro personal con Él. Él manda a callar porque Jesús no quiere esos populismos baratos de todos los tiempos. Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, no tanto por los milagros, sino porque vivamos de acuerdo a su santa palabra que Él nos ha dirigido. Hoy cuando escuchamos, pues, que un sordo, un sordo mudo, oye y habla, que nos dispongamos a nosotros a no tapar nuestros oídos a la voz de Dios y tampoco a negarnos para anunciar su palabra. He estado en unos días maravillosos, queridos hermanos, en la parroquia San José de Ojos de Agua. El viernes hemos estado en el Coyolar, reunidos con varios consejos pastorales, con los del Triángulo Norte, como le llaman aquí, de la parroquia. Ayer estuve en reunión en las vueltas con los consejos pastoral parroquiales y con el Consejo Pastoral de las Vueltas. Caída la tarde estuve celebrando la Eucaristía en la Ceiba y hoy continuaremos todavía parte del día en esta visita pastoral de cuatro días que estamos teniendo a esta parroquia. Un saludo cariñoso para todos ustedes en este domingo y quiero saludar a Natividad de Jesús López que allá en Tazajeras nos escucha y que hoy está cumpliendo años. Es el papá de Ana, la esposa de Chamba, de Salvador Divino, como le dicen. Y a tener todos un feliz día en el Señor. Que le bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.